¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, ya que hoy voy a estar haciendo, mostrando mi inventario sin ningún corte, así es. Van a poder ver toda mi mochilita de dos mis sin ningún corte, así que quédense hasta el final del video, recuerden suscribirte, dejar tu like, seguirme en mis redes sociales Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar, un saludito para Juega con Chara Y bueno, vamos chicos, vamos a ver, ¿qué? Vamos a ponernos acá para que puedan apreciar un poquito las neones, ¿vale? Como primer mascote tengo el mono albino, que bueno, ahí está, ustedes lo pueden ver, NFR Luego también tengo el reno ártico, NFR, ahí está, qué lindo Luego tengo un ajolote R, bueno, legendario, ahí está, lindo, por cierto, lindo Luego tengo un dragón murciélago, ay Dios mío, ¿por qué todos están viendo así? Ok, un dragón murciélago, NFR Luego tres cerberus, uno es montable, ahí está, bueno, vean Luego también tengo dos cobras, que ahí está, una es F y R, por si acaso la saco para que ahí la vean Luego también tengo un cuervo, que es NFR, vean también todo blanquito, me encanta Luego también tengo dos mariquitas de diamante, acá está, pueden apreciar una lady, me encanta Después tengo tres registrarios, uno es NFR, luego también tengo acá un dragón NFR, ahí lo pueden ver, chimuelo Luego también tengo acá un unicornio maligno, que bueno, también es NFR, no sé qué anotar mucho, pero ahí está, me encanta Luego también tengo un dragón de escarcha NFR, más conocido como el señor de los cielos Tengo cinco flores, uno es NFR, ok, sigamos Luego tengo también la jirafa, ah, hola, dice La jirafita de manchitas, que también me encanta, que es NFR Luego también tengo el dragón dorado, que es N y R, nada más, a lo pobre, chicos Bueno, después tengo tres grifindor, grifindor, digo, tres grifos de oro, ahí está uno de ellos Luego también tengo cuatro ladybugs, la verdad es que hace tiempo yo debería hacerlo neón, pero la pereza me gana, chicos Así que bueno, si alguien me quiere ayudar, díganme en los comentarios Bueno, en fin, tengo también un pingüino dorado, que es NR, más conocido como gordita Me encanta, me encanta, me encanta Luego también tengo cinco ratas de oro, una de ellas es F y R, ahí está, lo pueden ver, qué lindas Ok, luego también tenemos el golden unicorn, NFR, que también me encanta muchísimo Luego también acá tengo dos gunthorns, uno es N y R, me encanta, me encanta Ok, sigamos, sí, ese canto Dios Ok, luego tengo acá un grifo, NFR, que bueno, no brilla casi nada, pero está lindo Den like, exacto, den like Luego también tengo un guardián león, NFR, que también me encanta mucho, este se brilla demasiado Luego también tengo un canguro, NFR, muy lindo, también, también brilla amarillo Luego también, y suscríbanse, qué esperan, exacto, suscribirse es totalmente gratis Así que hazlo ahora mismo Luego también tengo una abeja rey, NFR, que se llama King, bueno, un rey Ok, luego también tengo dos kitsug, uno es NFR, ahí está, lo pueden apreciar, qué lindo el blueberry, esos nombres que pongo Dios Luego también tengo acá, bueno, Waze Metálico 5, ahí están para que lo puedan ver Luego también tengo el rey mono, que es R, la verdad es que me costó muchísimo conseguir esto, pero es muy lindo Luego también tengo el mono ninja NFR, que bueno, no brilla casi nada, pero es muy lindo Luego también tengo un huevo de océano, pero eso no hay que contarlo También tengo cuatro pulpos, ya está para ser lo neón, así que en cualquier momento haré un directo de eso Luego también tengo un búho NFR y con un sombrerito que ni se le llega a notar, pero es muy lindo, los ojos grandes Luego también tengo acá un lorito, que se llama loro, y es muy bonito, también es NFR Luego también tengo acá un pavo, que es NFR, ahí lo pueden ver, qué lindo, qué lindo, me encanta Luego también tengo el fénix, Dios, que es NFR, y vean cuánto brilla, le brilla todo, Dios, me encanta Luego tengo la abeja reina, que es NFR, que ahí está, se llama diamante, y la verdad es que también me sorprende mucho Brilla casi todo su estomaguito, es muy gordita y muy linda Luego también tengo el perro robot, que bueno, solamente es R, pero bueno, ya está, de la colección, formando parte de la colección También tengo el dragón de sombras NFR, ya estando modo navideño, esperando la navidad, y es muy lindo, me encanta Es una de mis primeras mascotas de Halloween que me gusta Luego también tengo tres sharks, bueno, tengo cuatro sharks, uno de ellos es NFR, y lo pueden ver, qué lindo, qué lindo, qué belleza Luego también tengo acá dos sharks, uno es NFR, lo pueden ver también brilla verdecito, al igual que el tiburón Luego también tengo acá un búho NFR, que la verdad también me gusta muchísimo Luego tengo cuatro sharks, uno de ellos es NFR, que se llama la doña Y bueno, por último, bueno, no por último, luego tenemos la tortuguita, que es NFR, me encanta, me encanta Y por último, pero no menos importante, una de mis primeras mascotas legendarias, el unicornio NFR, que se llama Flower Ok chicos, ahora voy a nombrar para que se me haga más rápido las mascotas ultra raras para abajo que tengo Tengo murciélagos albinos, también tengo zorro árticos, dos abejas, una es mega neón, también un mono de negocios También tengo bastantes, bueno, unos cuantos clownfish, luego también tengo un cocodrilo neón, un dálmata, un deinochus, un flamenco, una rana, unas ranas, el cual una es neón Luego tres santos conejitos, bueno, después un poquito de gatos anaranjados, luego un caballo NR, luego también tengo hidras, luego también tengo koalas Luego mariquitas, una es R, un león R, una llama NFR, luego bastantes bueys, luego también dos pandas, una es NFR, cuatro pingüinos, dos hornitos rincos, bastantes pandas Bueno, después dos ardillas, una es FR, bueno, también unos cuantos dientes de sable, unos cuantos shiba inus, un perezoso, cuatro estrellas de mar, una es NFR, luego también tres zucanes, una es N, o sea, neón Luego también un juguete de mono, también una turquia que es NR, unos cuantos weaver, unos yeti, una es R, dos buffalo zombie, unos cuantos kelpie australianos, unos cuantos castores Ya me estoy hasta confundiendo Dos ositos cafés, después unos conejitos, luego una vejita R, unos dilfosarius, dos elefantitos, un emu NFR y bueno, unos cuantos emus también Luego una llena neón, luego unos cuatro linces, luego merjorie, unos cuantos merjorie, siete merjorie, luego unos cuantos monitos, luego un buey al mixclero, tres bueys Luego también unos cuatro narwhal, luego unos cuantos bueys, luego dos huevitos de mascotas, un chanchito NFR, dos osos polar, uno es NF, luego unos cuantos perodáctilos, unos conejos, unas ratas, luego unos renos, unos rinocerontes Un squash, un pie grande, luego un sea horse, luego también una musaraña, pumas de nieve, cisnes, un mamut, mariposa Luego también un murciélago, una pantera negra, un perro azul N, una capibara, bastantes labradores de chocolate, cangrejos También dingos, delfines, patos, zorro del desierto, un glibdonte, un kirín, suricata, gato rosa, pumas, bato tonto, gato de las nieves, moningote de nieve Estegosaurio, triceratops, jabalí, lobo, bandicoats, búfalos, gatos, polluelos, pollitos, perros, perezosa molida, nutrias, robins Acá hay un robin, robins, luego también mantarraya, luego tigre de Tasmania y por último un golper ringer Ok chicos, estos son, no es tan importante pero son algunas de las ropitas de mis mascotitas para vestirlas y para que se vean divas Ok, luego también tenemos acá unos cochecitos que la verdad me encanta coleccionar muchos Y bueno ahí está para que lo vean detalladamente ya que algunos son exclusivos y ya no salen ahora Así que bueno Bueno chicos, luego seguimos con la comida, la comida vamos a obviarla wey, no manches Luego también tenemos vehículos, esto sí lo voy a enseñar detalladamente para que lo puedan ver ustedes Ahí está, vean, me trata, trato de coleccionar casi todos, tengo scooter, tengo dos patinetas Unas de netfisi y otras de betting, ah bueno, este es de fisi y este es de betting Así que me encanta coleccionar ese tipo de cosas, tengo bastantes, tengo hasta 56 de estas cosas, Dios mío Pero bueno ahí está, bicicletas, motos y patines, mi scooter blanco Ok, luego seguimos con los juguetes, bueno los juguetes la verdad es que no hay muchas cosas lindas Pero lo que sí, lo que es más importante de mis juguetes son que tengo estas cositas que ahorita les voy a mostrar Tengo por ejemplo la linterna china que es muy guay, vean, esto sí lo mostré en uno de mis videos También bueno, pues tengo otra cosa importante en los juguetes, tengo la lápida, Dios mío, esto es súper chévere Luego también creo que ya no tengo nada más Ah sí wey, tengo la calabaza wey, luego tengo la calabaza que hace desaparecerte la cabeza Luego también qué más tengo, a ver wey, quiero recuperar mi cabeza Ok, luego también qué tengo, creo que ya no tengo, ah sí, sí, me queda un objeto El candy cañón, que creo que es ahorita el más importante de todos mis juguetes Pero bueno, ahí está, me encanta, me encanta Y bueno, los regalos, todos regalitos porque yo siempre abro todos mis regalos que ustedes me dan Así que bueno, voy a abrir este regalito a ver qué me toca Y bueno chicos, con esto despido mi video, bueno, gracias Ok chicos, hasta acá el video de hoy, espero que les haya encantado Qué te pareció mi inventario, dime tú, coincidimos en algunas mascotas o quizás no Igual me encantaría leerlos, voy a estar dándoles corazoncito Así que bueno chicos, bye bye, me despido de Juega con Shara y ella también se despide de ustedes Bye bye